Hola, muy buenas a todos, profesores de arqueología a tiempo parcial y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stock de Ferry. Short Round, Shorty o Tapón, como se le conoce en el doblaje en España, es uno de los secundarios del mundo de Indiana Jones más querido por los fans. La primera vez que lo vimos fue en la película Indiana Jones y el templo maldito, pero la última vez también fue en esta misma aventura. Al final del templo maldito, Willy, Tapón e Indy regresan al poblado con la piedra Sankara y con todos los niños que habían sido secuestrados. La película termina y entendemos que después acabarían llegando a Delhi. Pero ¿qué pasó con Tapón? No se le menciona ninguna de las otras tres películas, porque recordemos que el templo maldito es una precuela de En Busca del Arca Perdida. Por lo tanto, ¿qué fue de él? Pues bien, hay dos fuentes oficiales dentro del canon de las aventuras de Indiana Jones que dan más datos sobre su vida. La primera es el cómic oficial Trail of the Golden Guns, o El rastro de las armas de oro, el cual ocurre en 1936 después de los acontecimientos de En Busca del Arca Perdida y antes de los de la última cruzada. En esta nueva aventura nos enteramos que Tapón, después del templo maldito, regresó a los Estados Unidos con Indiana Jones, donde asistió a clases en un internado. En 1936 ayudó al Dr. Jones en la costa de Vimini, donde Indy bucea en busca de evidencias que confirmasen la existencia del continente perdido de la Atlántida, cuando un capitán llamado Belgrade intenta robarle a Indy todos los tesoros descubiertos. Tapón aparece en una lancha para salvarle. Después de lo sucedido, termina regresando al internado. Tú muy inteligente, Dr. Jones, manteniendo a Tapón escondido como un as en la manga. Disfrútalo mientras puedas, porque tan pronto como lleguemos a los Estados Unidos, tendrás que volver al internado. O Indy, prefiero quedarme contigo, colegio no divertido. ¿Ah sí? ¿Por qué? Allí nadie te dispara. Chico, vas a llegar lejos. La segunda fuente de información adicional y oficial es el diario perdido de Indiana Jones, donde podemos ver en él un mensaje de Tapón enviado a Indy el 15 de septiembre de 1957, mismo año que los acontecimientos vividos en el reino de la Calavera de Cristal. En dicho mensaje se dice lo siguiente. Querido Dr. Jones, no te lo vas a creer. Estoy cerca de encontrar el ojo del pavo real. Después de todo este tiempo sigo buscando y buscando. Está en Hawái, en una isla llamada Nihao, donde ha caído manos de los nativos. Sí, sí, no hay tiempo para el amor, ¿verdad, Dr. Jones? Tu amigo Tapón. El ojo del pavo real es un diamante que Indiana Jones intentó conseguir en historias anteriores. Su primera aparición, dentro de la cronología de Indiana Jones, fue en el capítulo 18 de las aventuras del joven Indiana Jones, que precisamente se llama El tesoro del ojo del pavo real, el cual ocurre entre 1918 y 1919. Al final de dicha aventura, Indy desiste en seguir buscando el diamante porque lo considera una búsqueda inútil y decide regresar a casa para ir a la Universidad de Chicago y así convertirse en arqueólogo. Posteriormente, en 1935, en el prólogo del Templo Maldito, Indy intenta recuperar en vano el diamante ojo del pavo real de las manos del gángster chino Lao Tse. Después de 1957, Tapón parece que se encuentra cerca de poder recuperarlo, pero hasta la fecha no tenemos más datos oficiales que nos confirmen si finalmente logró conseguir el diamante. Tampoco si estudió arqueología y si se dedica a seguir los pasos de Indy, profesor a tiempo parcial, que intenta recuperar reliquias y artefactos valiosos. Quizás con la salida de la nueva película y con los nuevos productos oficiales de Indiana Jones, sepamos finalmente si Tapón recuperó el ojo del pavo real o no. ¿A lo mejor estaría bien una película o serie de Tapón como protagonista? ¿Qué opináis? ¿Os gustaría la idea? Como dato curioso adicional, en el guión descartado de Indiana Jones, que en español se podría traducir como Indiana Jones y el platillo de Marte, o Indiana Jones y los marcianos, Tapón iba a tener un cameo al final de la película. Cuando Indy se casa, no con Marion en esta aventura, sino con una mujer llamada Elaine, al salir de la iglesia, los recién casados montan en un coche y en ese momento vemos que el conductor es el mismísimo Tapón. El fragmento del guión donde aparece él es el siguiente. Ella e Indy montan en el coche y el conductor se gira. Es Tapón. Tapón dice, ¿A dónde, Dr. Jones? Indy responde, al aeropuerto, Tapón, y pisa a fondo. Y Tapón le responde, sin problemas. Aquí se puede ver otro guiño con el templo maldito porque Indy usa la misma frase cuando vemos a Tapón por primera vez. En inglés le dice, Step on it, que es como pisa a fondo. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias a todos por vuestra atención y apoyo al canal. Espero veros muy pronto en un próximo video. Hasta la próxima. Chao. Trust me.